Música Me llamo Roberto Donalicio, soy médico Y nací en un pueblo del sur de la provincia de Córdoba, Coronel Moldes Lo menciono especialmente porque es el mismo pueblo en que nació Agustín Tosco Precisamente vivía a unas cinco cuadras de mi casa Fui a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba Donde hice toda la carrera Y también mis primeras experiencias como médico Fue una experiencia muy importante Porque tiene una ligazón con lo que después pudimos desarrollar en el Instituto de Medicina del Trabajo ¿Sus primeras experiencias como médico? Mis primeras experiencias como médico No en medicina del trabajo Pero sí en algo que me puso en un desarrollo profesional Que me permitió desarrollar una mentalidad epidemiológica Una mentalidad epidemiológica Porque estuve trabajando como médico Ya había entrado como practicante en el último año de la carrera En el Hospital Rawson de Córdoba El Hospital de Enfermedades Infecciosas Donde recibían Seguida recibiendo, imagino Toda la patología La patología infecciosa La patología de las que aquí en Europa se llaman enfermedades tropicales Chagas La ismania Y también ahí los casos nativos de Fiebertifoidea Enfermedades que al tener una relación muy clara con el medio ambiente A uno lo meten directamente en los conceptos epidemiológicos Ciertamente de la epidemiología tradicional De la epidemiología ligada al microbio Pero fue una experiencia importante de clínica Y el Hospital Rawson, digamos, es el símil del Hospital Muñiz En Buenos Aires Bien Y usted muy tempranamente ingresa, entiendo Al Instituto de Medicina del Trabajo O sea, como médico muy joven Sí, sí En el comienzo Cuando comienzan las actividades Me llama Ricardo Zayé Me ofrece participar en esa experiencia Lo charlamos Me interesó porque compartíamos los principios Que él ya había anunciado en esa conferencia En esa mesa redonda que se había desarrollado Que fueron las bases que está recogido Creo que en el boletín número uno Me habla del instituto Del instituto, sí Esa mesa redonda sobre la salud de los Exactamente Donde expone los principios rectores de esa experiencia Yo no lo había visto No había visto lo de la mesa redonda Pero sí, habíamos charlado con Ricardo Un par de años antes Un año antes Un año antes porque Lo conocí en ocasión del 17 Congreso Internacional de Medicina del Trabajo Que se hizo en Buenos Aires Y yo venía desarrollando una actividad como clínico Que atendía enfermedades profesionales En la Federación Gráfica Bonaerense Sobre todo en expuestos a plomo Ya venía desarrollando una experiencia Y lo digo como clínico No como médico del trabajo Porque eso es otra de las características Que tuvo el Instituto de Medicina del Trabajo Que los que entramos ahí Salvo Carlos Rodríguez Ninguno éramos médicos del trabajo Y al contrario Lo veíamos casi como un desdoro El ser médico del trabajo ¿Y por qué? Porque es un principio de acuerdo En los que formamos el Instituto en su comienzo Una oposición a la medicina del trabajo Que se venía haciendo Y que se sigue haciendo Una medicina del trabajo reparativa Destinada a cumplir en cierta medida Con unas exigencias legales Reparativa como mucho Para devolver al trabajador Repararlo un poco Y devolverlo de nuevo Al medio de trabajo que lo había enfermado O a lo sumo Reconocer una enfermedad profesional E indemnizarlo Por otra parte Nada No estaba nada actualizado Y la formación que se daba Y la formación que se daba Sabíamos bien que era muy carente Como era muy carente Toda la formación médica La que recibimos En las facultades de medicina De todas las facultades de medicina Respecto a la relación que hay Entre la salud y el trabajo Es algo que Lo fuimos Lo fuimos aprendiendo Lo fuimos aprendiendo Ya cuando entramos al Instituto Ya teníamos una Una Idea de eso Pero la fuimos Digamos Consolidando En la experiencia Corta pero intensa Que hicimos Que en el Instituto En Durante el Congreso Del 72 ¿Usted conoció A otros miembros del Instituto? No A Carlos Rodríguez No lo conocí No Ese Congreso Fue Justamente ahí Presentamos un trabajo Muy Muy importante Que en ese momento Fue Pionero Digamos En En el En el mundo Sin exagerar Porque Ya cuestionábamos Cuestionábamos Ahí Un Trabajo que habíamos hecho Sobre Una muestra De 42 48 Trabajadores Gráficos Expuestos A plomo Donde Habíamos Introducido Una serie De Indicadores De indicadores De efecto Para Para detectar Precozmente La La intoxicación No solamente Era el plomo En sangre El plomo En orina Que era lo que Se usaba Y las coproporfirinas Que era lo que se usaba Tradicionalmente Y era lo que Marcaba también El reconocer Legalmente Si estaba Intoxicado O no Sino Sino Que estábamos Usando Algo Que era Novedoso Que eran Indicadores De efecto O sea Que ya había Una Había un daño Orgánico Los otros Son y siguen siendo Indicadores De que está expuesto Nada más Y Por otro lado Ya cuestionábamos A través De nuestra Experiencia Y de lo que Ya veíamos En bibliografía Los umbrales Los umbrales Tóxicos En una palabra Considerábamos Que los 80 Microgramos De plomo Por mililitro De sangre Que reconocían No solo La legislación Argentina Sino Internacionalmente Era lo Aceptado Que era Una Era Una Barbaridad Un umbral muy alto Claro Porque cuestionábamos En una palabra El umbral tóxico Observábamos Que con 40 Microgramos Con la mitad Ya Encontramos Muchos pacientes Con claros Signos Síntomas Y Con las muestras En estos Indicadores De efecto De Ya un estado De De intoxicación ¿Usted lo hizo Solo o no? Lo hizo No, lo hice Con Hernando Sala Y es ese mismo trabajo El que luego Presentan En el Encuentro En ese encuentro Lo que hacemos Lo que hacemos Es una Es un resumen De Un resumen De ese trabajo Como no había tenido Y lo hacemos Porque no había tenido No había tenido Difusión Ahí en ese Pasaron cosas raras En ese congreso Porque nunca se publicaron Las actas Al parecer Todos los fondos Eso Desaparecieron Son actas De congreso Que no Que no Que no se publicaron Nunca Entonces Aprovechando la ocasión Y como era un trabajo Importante Hicimos un Hicimos un resumen Del mismo Lo que quiero señalar También con esto Y que es importante Porque tuvo Su importancia Porque El significado Que tuvo En el instituto Es la El asesoramiento De Estela Jiménez Y de Ana Singerman Que fueron Quienes Se presentaron En gráfico Una reunión Que nos habían convocado Del servicio Del servicio médico Y nos empezaron A hablar De la importancia De la intoxicación Por plomo Y un poco Decirnos Que Claro Estando En relación Y asistiendo A pacientes Con exposición A ese tóxico Era casi Una obligación Que Nos estudiamos Como correspondía Y nos ofrecían Todo el asesoramiento Y ahí fuimos A aprender Fue un Un gran Un gran aprendizaje Ah porque También Fue algo Muy Muy novedoso En ese trabajo Que También Con Otro Profesional Gran profesional Un electrofisiólogo Horacio García Del Hospital Francés Que Hacíamos Pruebas Neurológicas Para detectar Precozmente Esas alteraciones En Saturnismo Una de las Alteraciones Más importantes Es Los daños Neurológicos Que 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 provoca Y volviendo Un poco A su ingreso Al instituto En ese momento La Facultad El decanato De la facultad Estaba en manos De Mario Testa Usted conocía La gestión Conocía a Mario No conocía No conocía a nadie Ni a Mario Ni a Ricardo No, a Ricardo Sí Ricardo era el único Claro Me habías preguntado Si había conocido Alguien más No, no, no Era con Con quienes Estábamos En ese congreso De quienes participaban Bueno Conocía A Estela A Nacín Germán Y a Ricardo A Ricardo A Ricardo Que Que Él También presentó Un Trabajo Pero sobre todo Doctrinario O sea No tenía No No estaba Referido a una Experiencia Concreta Lo nuestro Era una Era una Experiencia Sobre un Colectivo De Trabajadores Comprendo Y No No Incluso No había No había vuelto A hablar con Con Ricardo Hasta que recibo Esa invitación A que fuera A hablar Con Con Él No Ni me lo Ni me lo Esperaba Ni 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 en principio Tenía Mucha confianza Que Que se pudiera Hacer algo De esa naturaleza Pero En la facultad En ese momento En la facultad Pero cuando lo conocí Cuando lo conocí Hablamos Sí Me entusiasmó Me entusiasmó Y Y como Coincidíamos En los principios Bueno Ya lo que habíamos Hablado antes De Cuando nos Cuando nos Conocimos Antes De este Congreso Internacional Establecimos Coincidencias Sobre los Principios Sobre los Principios Generales ¿Y en qué No coincidían? En lo que No coincidíamos Era En En la visión Política No Ideológica Porque lo Ideológico General Sí Coincidíamos Los Los que La mayoría De los que Fuimos El equipo Fuerte Digamos Del instituto Veníamos De una Militancia De izquierda Muy significada En unos cuantos En unos cuantos Casos Proveníamos Casi todos De la De la izquierda Pero Después Fuimos Teniendo Divergencias En lo En lo Político Yo No Nunca Nunca Opté Por Por El Peronismo Y al Contrario No tenía Ninguna Confianza De que De que Fuera Que fuera Salir Algo Positivo De esa De esa Experiencia Pero Viendo Conmigo La cosa Pero Acepté Acepté Y Y Y Y Logramos Hacer Cosa Y Muy Satisfecho Estoy De 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 Haber Participado Y Cómo Se Había Diferentes Vertientes Algunas Del Peronismo Fundamentalmente De Montoneros Y Después De Otros Sectores De Esquera Como usted Recién Señalaba En el Instituto Cómo Cómo Era la Convivencia Cómo Era Posible La Convivencia Sobre Todo En Un Momento Políticamente De Tensiones ¿No? Y Si Fue Cambiando Eso Supongo Que No Habrá Inicio Del 74 Pero Era Muy Era Se Pudo Convivir Porque Nos Porque Nos Conocíamos Nos Conocíamos Aunque No Aunque No Nos Políticamente Aunque 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 Mayoría No Nos Conocísemos Personalmente Pero Si Nos Digamos Que Nos Conocíamos De El Cago De Echarla A un Lado Y De Ver Los Antecedentes De Sabíamos De Se Contaban Las Costillas De Que Pie Cojeábamos Bien Y Que Hacía Sobre Determinadas Cuestiones No Se Discutía No 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 Hubo Bastantes Discusiones Pero Como En Lo Fundamental En Las Cuestiones Fundamentales Estábamos Estábamos De Acuerdo Pudimos Convivir Bastante Bien Tuvimos Momentos De Mucha Tensión Incluso También Algunos Momentos De Ruptura Por Otras Cuestiones Pero Fueron Más Adelante Pero Diría Que Casi Trabajé Trabajamos De Una Forma Exquisitamente Democrática Incluso A veces Exagerado Porque Abusamos Del Asambleísmo Pero Teníamos Reuniones Dilatadas Todos Los Días Todos Los Días Y Después Íbamos A Incluso Una Convivencia Fuera Del Trabajo Bastante No en Todos Pero Particularmente Yo ahora Tenía Con Todos Con quienes Tenía Grandes Discrepancias En Muchas Otras Cosas Pero En lo Personal Salíamos A comer Junto Y Seguíamos Hablando Con 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 Carlos Rodríguez Que A ellos Sí A todos Los Conocí Los Conocí Ahí O sea que No No En Las Cosas Coincidíamos También En Porque No No por casualidad Porque veníamos Con unas Trayectorias En lo Estudiantil En la Actividad Estudiantil También Proveníamos Todo De la Izquierda Y Y bueno De 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 Peronismo Tenían Poco En realidad Bueno Yo lo Lo caracterizaba Como Un oportunismo De todas maneras Un oportunismo Que valoro Mucho En este Momento Porque Valoro Enormemente La Decisión Que tuvo Ricardo Para Para Desarrollar El Instituto Medicina Del Trabajo Y claro Aunque Eso Significaba Unirse Al Y claro Para hacerlo Había que Meterse Ahí Eso Lo Entendí Y Como Establecimos De que No era Imprescindible Que Que yo Me hiciera Que yo Me hiciera Peronista Para Para Trabajar Para trabajar Ahí Pues adelante Después En la práctica También Lo que ayudó Es que Casi Que Tuvimos Como Tuvo Varias Varias Líneas Al menos Tres Líneas De Trabajo Cada Y Otra En Ceramista Desconocía Otras 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 Experiencias Que me he enterado Ahora Que Que se habían Hecho Porque también Fue Fue tan Vertigioso Fue tan Rápido Que tampoco Había Tiempo De Enterarse De todas Las Cosas Una Digresión Si no se Enteraban De esas Cosas En las Asambleas De que Temas Hablaban Hablaban De Estas Líneas De Trabajo Hablábamos Si Hablábamos De las Líneas Hablábamos De las Líneas De Trabajo No Se lo Pregunto Por eso Que usted Me Comenta Que No Hablamos De otras No 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 Yo no sé Si no O no Me acuerdo También Han pasado Han pasado Muchos años Pero O sea Por ejemplo De la de Mineros No Estuvo al Tanto No sé Si la de Colectiveros Bueno Colectiveros Hizo sobre El final Pero Claro No 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 Porque había Bueno Había Yo diría Que dos Dos Grandes Por encima De eso Había dos Grandes Líneas Una Que era La Institucional Donde Se habían Hecho Acuerdos Con Con Ciertos Sindicatos Digamos Con la Burocracia Potable Que Bueno Si era La menos La menos Mala Por ejemplo Telefónico Por ejemplo Telefónico Mineros Y a mi No me interesaba Realmente No me interesaba Yo llevaba Años Trabajando Con las Corrientes Antiburocráticas Yo Venía Venía De Córdoba Venía De otra De otra De otra Realidad Y No me entusiasmaba En absoluto De Tener que hacer Algún trabajo Con 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 estos De tipo Institucional Por otra parte Estaba trabajando También En un En un Sindicato Muy Muy particular Que era La El servicio Médico El servicio Médico De la Federación Gráfica Lo Conformamos Con la dirección De Luis Arduy Ni bien ganó En el 70 Ni bien ganó Raimundo Hongaro Ganó El sindicato Y ahí enseguida Medio de año Ya empezamos A trabajar Una experiencia Riquísima Muy importante Muy Eh Muy Sosificada ¿Cómo llegó Al sindicato? Usted ¿Cómo se acercó? Eh Llegué porque Bueno Eh La situación De Argentina Era muy Particular Y quienes teníamos Eh Ya una militancia Muy larga A veces Eh Nos teníamos Que transferir De A otros Otros sitios Como parte De su militancia Claro Sí Sí O a veces También Para Para Encontrar Aire fresco ¿No? Uh Eh Y Entonces Llegué a Buenos Aires Llegué a Buenos Aires Eh Y Encontré A través de relaciones Con De De Otros compañeros Eh Me presentaron A A Luis Ardubi Eh Y Era cual En el momento En que estaba Eh Con la Le habían encargado A ella Eh Crear El Con unas características Muy particulares De 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 Un enfoque De medicina social El servicio El servicio médico De la obra De la obra social Eh Entonces Ahí Ahí entré Y ahí conocí Conocía Médicos Éramos todos jóvenes Médicos muy bien formados Eh Estaba La mayoría De ellos Eran Residentes Que ya estaban Terminando La La residencia O sea Aparte de Aparte del enfoque De la sensibilidad Social Que Que nos unía Eh Un Un gran Nivel Eh Profesional Eh Tenía Tenía El servicio Eh Usted estaba hablando Que en el instituto Había Dos Como Dos Enfoques O dos Grandes Sí Bueno Decía El institucional Y El Digamos Eh El De Que De los que más Apostamos Por Hacer Que El instituto Desarrollara Funciones En Eh Que tenían que ver Con su nombre O sea Que fuese Un instituto De medicina Eh De medicina El trabajo El instituto De medicina El trabajo Que Partía De esa base De que Hacer algo Distinto De lo que era La medicina Del trabajo Eh Tradicional Y por lo tanto Teníamos que Volcarnos A un trabajo Al trabajo De estudiar Estudiar Eh Colectivos Eh De Trabajadores Y eso Se unió También Fue Digamos Eh Alimentado Recibió El alimento De Eh Los Grupos De trabajadores Que nos empezaron A Que nos empezaron A llegar Y a exigir Y a exigir Respuestas O sea Que no No venían Solamente A que Bueno Y se conformaban Con que Reconociéramos Que ellos Estaban Afectados O Eh Que ellos Tenían Que tenían Problemas Que era una Injusticia No, no, no Eran Eh Con Una Eh Bien Con Con una Actitud Muy Muy Positiva Y de Lucha Eh De Querer De Querer Entender Qué era lo que Les estaba Qué era lo que Les estaba Pasando Qué relación Tenía Con el Con el Trabajo Y De paso Venían También Porque Eh No tenían No tenían La respuesta Adecuada En sus En sus Sindicatos En sus Obra Social Entonces Había que Eh Empezar a Desarrollar Y La mayoría De estos Venían con El El problema Del plomo Digamos Que estaba Como Se había puesto De moda En esa época No es casual Uno de los Tóxicos Más Antiguos De los Más Conocibles Que más Eh Con mayor Número Despuestos A mí me sirvió Profesionalmente Para Ampliar El 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 Conocimiento De Otros El conocimiento De las De las Condiciones De trabajo En otros Colectivos De trabajadores En otras Industrias Porque La experiencia Que tenía Era en Trabajadores De la Industria Gráfica De la industria Gráfica De entonces Que usaban La linotipia Claro No la Tipografía Porque Eso de paso Ahora lo recuerdo Un error Un error Grosero Que Recuerdo Que En Medicina Lo poco Que veíamos Era en Medicina Legal Y hablaban De la Enfermedad De los Tipógrafos No Los tipógrafos Son los que Tocan Tocar El Tocar El plomo No Intoxica Los que Recibían Los Vapores Del óxido De plomo Eran Los linotipistas Donde Donde Se fundía Donde se fundía El plomo Y No solo No solo No solo eso Sino que Ahí donde Estaban fundiendo El plomo Comían O sea que Tenían unas Exposiciones Unas exposiciones Tremendas Aparte Aparte Les daban Les daban leche Era una Era ya una cuestión Cultural Que en realidad Era más la leche Porque Era más nocivo Era más nocivo Que Que beneficioso Y eso Eso fue Una lucha También En todo el intercambio En todo el intercambio Que hicimos Aprendimos mucho De los trabajadores Aprendimos muchísimo De los trabajadores Como debe ser Había realmente Un intercambio De Un intercambio De saberes Y dentro De ese intercambio De saberes Así como Nosotros Conocíamos Cómo Ellos Trabajaban Y de esa manera Podíamos Acercar Cómo se Llegaban a enfermar Qué hábitos Qué hábitos Tenían Y qué repercusiones Extralaborales Podían Podían Tener También Conocíamos Las pautas Las pautas Culturales Establecidas Por ejemplo Esto de la leche Para ellos Era una exigencia Que le dieran Que le dieran leche Que están con el asunto De la leche Pero incluso Lo tenían En grandes Bidones Así donde Expuesto También A la contaminación Ambiental Una de las formas Que hicimos También Para convencerlo Es decir Bueno Está bien Que les den Que les den la leche Que les den la leche Pero se la llevan A casa Como para que No pierdan Como era Una Ya era Una Un derecho adquirido Que le dieran la leche Porque se la llevaban A casa En relación A la cuestión A la cuestión Extralaboral Que también Observamos En Alguno Y era Ya lo había Nos lo había Advertido Estela Jiménez Ella siendo Jefa de toxicología Del niño Y fue la que Digamos Que Estuvo detrás De los De los pediatras Para Advertarlos Sobre El gran problema Que existía En los En los niños Los niños Así como las mujeres Embarazadas Son Muy muy sensibles Son los colectivos Los Más Humanos Más sensibles Al Al tóxico ¿No? Y Ya nos había Advertido Que Una de las De los hábitos Era llevar La ropa De La ropa De trabajo A casa Y La Claro La mujer Lo La mujer Lo lavaba Y Está bien En ese momento Nosotros tal vez Exageramos El papel El papel Que teníamos Estaba un poco Ya obsesionados Por la Por la Por la fuente De intoxicación No se No cualquiera Se intoxica Se tiene que En una serie De condiciones Pero si En los niños Que Tienen Una Una costumbre Que ellos Nos relataban Iban a su casa Con el Con la ropa De trabajo Con la ropa De trabajo Los niños Que Llega el padre Se abrazan Y chupan La costumbre De los niños Muy pequeños Bebés Que Los más Sensible De 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 Absorber Porque a veces Son Partículas Partículas Muy pequeñas Pero Que Como es un Tóxico Acumulativo Realmente Provocaba Muchos daños Y que pasaba La importancia Que tenía También Que trascendía A la laboral Que Se Provoca Cuadros De Porque Lo que más En los niños Sobre todo Altera Donde más Efectos Tiene En el Sistema Nervioso Sistema En el Sistema Nervioso Central Trastornos De Trastornos De Conducta Esos niños Hiperactivos Inquietos Molestos Que Claro Los pediatras Se Se Volvían Locos Porque De Donde Claro No 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 Saber La No Saber La Causa Porque Es Muy Difícil Claro No Se Les Ocurría Hacerle Análisis De Análisis De Plomo Y Esto Lo Enlazo Con Algo Que Está En Los Discursos De Los Primeros Discursos De Ricardo Zahie Cuando Recupera Al padre De la medicina Del trabajo Moderno Que es Rameth Ramazzini Que Que ya Ya en el 1700 Decía Alertaba Que los Médicos Aparte De Preguntarle Bueno Si ha Ido De Vientres Y De Otras Otras Cuestiones Preguntarle En que Trabaja Dice Por que Dice Si De Preguntarle Eso Podría No solamente Salvar Muchas Vidas Sino Permitir Que pueda Seguir Desarrollando Una Una Vida Una Vida Mejor Porque Lo alerta Sobre Los problemas Que está Sufriendo En el Trabajo Preguntar En que Trabaja Que Es un Mensaje A los Médicos En general Cualquier Médico Por eso Cuando decíamos Que no se Necesitaba Ser Médico Del Trabajo Para Pero si Se necesitaba Entender Que Las Condiciones De Trabajo Y Que Tienen Mucha Importancia Fundamental Importancia En la En la Patología Humana En Definitiva Esto es Una Pregunta Ustedes Pensaban Que En Definitiva Podía Haber Una Relación Positiva Entre El Trabajo Y El Trabajador A Través De Esta Herramienta Como Podía Hacer El Instituto Totalmente Totalmente Claro Es El Otro Componente Que Eso También Nos Uniga Y Ya En Parte Es Una Experiencia Que Por Separado Habíamos Hecho Ya Ricardo Y su Grupo Ya Con Lo De Astarza Y Algunas Incursiones Que Habían Hecho Por Córdoba Estaban Sensibilizados Así Con Con La Relación Con Lo Que Se Estaba Viviendo En En Los Ambientes De Trabajo Con Respecto A Lo Que Se Conocía Como Insalubridad Que Lo Que Habían Conseguido Eran Las Que Se Redujeran Muchos Trabajos Que Se Declararan Insalubre Y Se Rebajaran Seis Horas Claro También Observamos Todos Que Después Lo Comentamos Que Eso Era Un Arma De Doble Filo Porque Esas Seis Horas De Trabajo Servían Para Hacer En Otro Lado O En El Mismo Lugar Otras Seis Horas Otras Seis Horas Más Eso También Pone De Relieve Lo Relativo Que Son Las Leyes Los Límites Que Tiene La Legislación Y Que Se Pudiera Encontrar Una Se Pudiera Establecer Una Relación Una Interrelación Entre Colectivos De Trabajadores Y Los Los Agentes De Salud En Este Momento Utilizo Este Término Porque No Quiero Seguir Insistiendo Médicos Porque Entendíamos Que Tenía Que Ser Un Trabajo Interdisciplinario Y De Hecho Fue Un Aporte Extraordinario Que Tuvo El Instituto De Medicina El Trabajo Donde Participaron Ingenieros Ingenieros Que Tenían Experiencia En Una Gran Experiencia En Saneamiento Ambiental Que También Todo Enriquecía Ese Trabajo Un Trabajo Interdisciplinario Que Nos Enriquecía A Todos Porque Tanto Los Problemas Técnicos De Ingeniería Que Nosotros Teníamos Menos Claro Que Nos Lo Aclaraban De la misma Forma Temas como El ruido Por ejemplo De poder Con los Ingenieros De También Transmitirle Nuestra 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 Experiencia Sobre El Efecto Del ruido En el Aparato Auditivo Claro Y Usted Todo el Trabajo Alrededor Del plomo La Intexicación Por plomo ¿En qué Industrias Lo hizo En el Marco Del Instituto Esa Investigación En que Bueno Los Primeros Que Asistieron Fueron De Una Fábrica Metalúrgica De Los Nombres Se Pueden Si 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 Era Prati Vázquez Iglesia Estaban Siendo Siendo Vistos En En El Sindicato En la UOM Pero no estaban Conforme Porque No Ninguno Ninguno Estaba Intoxicado No sé Cómo No recuerdo Cómo Exactamente Pero Consiguen Que Que Ana Singerman Haga Los Los Análisis Entonces Empieza A ver Que Había Que Había Muchos Con Con Unas Indicios De Intoxicación Fue En ese Momento Cuando Cuando Ya Empieza A Funcionar El Instituto Que Probablemente Como Tanto Ana Singerman Como Estela Se Habían Incorporado Como Asesores Nuestro De En Tema De Toxicología Probablemente Yo Lo que Recuerdo Es Que Vinieron Por Esa Por Esa Vía Llegan A Nosotros Y Empezamos Empezamos El Estudio Y Venían Venían Estos Trabajadores Venían Con Unas Grandes Exigencias Grandes Exigencias Algo Que Ahora Uno Extraña Muchísimo Que Los Trabajadores Se Movilicen Tanto Para Uno Apretar Apretarnos En El Buen Sentido Para Que Le Diéramos Respuestas Como Colectivo Y En Esto Quiero Aclarar Lo Siguiente Nuestra Actividad Estaba Totalmente Opuesto A Lo Asistencial Nosotros No Atendíamos No Atendíamos Individualmente Ni A La Demanda Ni A La Demanda Individual Ni Hacíamos Terapéuticas Si no Nos Interesaba Ver Los Problemas Que Había En El Colectivo Ver La Relación Que Había De Esos Problemas De Salud Con Las Condiciones Ambientales Y Ir Lo Más Importante De El Enfoque Que Sosteníamos Que Era Que Todo Eso Tenía Que Servir Para La Prevención Primaria Y Aquí Redondeo Lo Que Es El Principal Objetivo Por Lo Menos Algunos Entendíamos Y Ya Lo Teníamos Claro Entonces Que Esos Trabajos No Sirven Para Nada Para Nada Realmente Pueden Servir Para La Satisfacción Personal Hacer Un Trabajo Bien Hecho De Hacer Diagnóstico De Publicar Pero Si eso Después Cuando Vemos Que El Que Está Realmente Generando Todos Esos Problemas Son Las Malas Condiciones De Trabajo Si No Se Hace Una Verdadera Prevención Primaria O sea Actuando Sobre Sobre Esas Condiciones De Trabajo Que Lo Generan Es Todo Valdío Porque Eso Lo Vivimos Lo Vivimos Yo Lo Viví En Gráfico Que Porque Ahí Si Atendíamos La Obra Social Ahí Si Nos Correspondía Atenderlo Aparte De Hacer Ese Estudio Colectivo Pero Teníamos Que Dar Respuesta Y Dábamos Terapéutica También Pero Nos Pasaba Que Cuando Lo Blanqueábamos Por Decir Así Por La Aplicación De Quedante Osea De Quitarle Plomo Almacenado Que Tenían Una Mejoría Y Sobre Todo Desde Punto De Vista Biológico Claro Se Normalizaban Los Valores Entonces Volvían Al Lugar De Trabajo Y Que Pasaba Al Cabo Un Tiempo Volvían Y Eso Nos Creaba Una Gran Impotencia Porque ¿Qué Estamos Haciendo? ¿Para Qué Sirve Lo Que Estamos Haciendo? Si No Se Mejoran Cúmplice De 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 Algo Que Que No Se No Se Soluciona No Se Soluciona De Fondo Doble Importancia Doble Importancia Porque Eso Que Nosotros Sentíamos También Lo Fueron Experimentando Y Lo Fueron Comprendiendo Los Propios Trabajadores Y Fueron Comprendiendo Que Eran Ellos Que Tenían Que Pelear Para Conseguir Y Eso Era Importante No Nosotros Los Médicos Los dueños Del Saber Los Pequeños Burgueses Que Íbamos A Redimir A Los Trabajadores No Eso Tenía Que Ser Al Menos Yo Lo Tenía Absolutamente Claro Tenía Que Ser Obra De Ellos De Ellos Mismos Y Como Tenía Claro En ese Momento Que Una De Las Tareas Esenciales Que Tenían Era Desembarazarse De Sus Direcciones Burocráticas O sea Todo Se Combinaba Nuestra Actuación Médica O Científica Y La Actividad Política Pero no Dándole Líneas Sino Dándole Elementos Intercambiando Esos Conocimientos En Eso Consistían Los Cursos Por Ejemplo Y En Eso Consistían En Eso Consistían Los Cursos Y Fueron Justamente Con Esto De Luego Te Sigo Comentando De Las Otras De Fueron 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 Muy Enriquecedor Fue Todo Y Fue También Fue Tan Rápido Tan Rápido Que Fue Vivirlo Y Recordarlo Fueron Momentos Para Mí Diría De Lo Más Solo En Mi Vida Profesional Sino En Todos Los Aspectos De Mi Vida Lo Que Lo Que Significaron Todo Eso Estar Viviendo Eso Esa Esas Experiencias Que Después Las Pude Continuar Después Las Pude Continuar Aquí En Europa Pero Bueno Lo De Los Cursos Casi Que También Vino Por Una Exigencia De Ellos De Ellos De Que Querían Saber Entonces Había Que Había Que Que Explicarle Que Era Lo Del Plomo Yo Debo Confesar Que No Tenía Como Docente No Tenía Ninguna Experiencia Teníamos La Experiencia Al Final Habíamos Hecho Toda Una Educación Formal Tradicional Teníamos Ideas Así Pero ¿Cómo Cómo Cómo Exponerla Y empezamos Así Con Una Formación Tradicional Explicando Que Era Lintasificación Por Plomo Y Sí Era Más Fácil Trabajando Sobre Cosas Concretas Que Ellos Lo Veían Y A su vez Ellos Participaban Porque También Nos Contaban Ellos Cómo Trabajaban Pero Algo Muy Que Incluso Nos resultaba Hasta Hacía cierta Gracia Lo que Pasaba Con Con La inquietud Que tenían Estos Estos Trabajadores Que Hablaban Todos ellos De la Famosa Enzima De esa Enzima De nombre Bastante Impronunciable Que es la Delta Ala De Hidratasa Intra Evitrocitaria Bueno Porque Veían Que nosotros Le dábamos Gran importancia A eso Porque Era un Indicador Que en ese Momento A nosotros Era Importantísimo Oficialmente No se estaba Reconocida Ni en La facultad De medicina Salvo Estela Jiménez No No Hablaban De No le daban Importancia En Estamos hablando De los Primeros 70 ¿No? De Querían Querían Saber Entre ellos Entre ellos Se preguntaban ¿Cómo andas De la enzima? ¿Cómo andas De la enzima? Entonces Querían saber De Querían saber Lo que era De la enzima Y Me preguntan En uno De las De los Cursos De las charlas Me Me preguntan Que Bueno A ver Que Yo creo Que Si Teníamos Esa formalidad Que También Es muy Argentina ¿No? Eso De Doctor De Tratarnos De Por más Confianza Que Tuviésemos Doctor ¿Por qué La mayoría De los Médicos Ni sabe De estas Cosas Que Les voy A Les voy A Explicar Y Ahí Terció Y muy Bien Fue Para mí Una Gran Lección Terció Ricardo Y Dijo No No Hay que Tenés Que Tratar De Explicarle Porque Si no Estamos Reproduciendo Todo Ese Lenguaje Hermético De los Médicos Que Es Una Forma De Un Ejercicio De Poder Que Siempre Han Utilizado Y Seguen Utilizando Los Médicos En todas Las Disciplinas Y Realmente Me hizo Reserir Y Me Impactó Entonces Busqué La Forma Y Cuando Uno Está Motivado Y La Busca La Encuentra Y Pudo Explicarle Encontré La Forma De Explicarle Entonces Me No Solo A Ellos Para Ellos Fue Una Gran Satisfacción Porque Develar Ese Como Develar Ese Misterio Enterarse Que Era Enterarse Cada vez Más De Lo Que Les Pasaba Pero Uno Comprobar También El Efecto Tanto Para Uno Como Para Ellos Y Viendo Que Ahí Se Estaba Desarrollando Todo Eso Que En Teoría Se Habla Mucho De Ese Intercambio De Saberes No Ahí Lo Estábamos Ejercitando Era Posible Ibamos Aprendiendo A los Ponchazos Con Mucha Voluntad Y Con Sensibilidad Y Bueno Y También Con Con Conocimiento O sea Teníamos Teníamos Una Formación De Médicos En serio Creo Que Ricardo Cuando Comenta Que No No Eramos La Militancia No Estaba Reñido Con Ser Buen Estudiante Todo Lo Contrario Eso También Lo Había Lo Había Aprendido De Un Gran Compañero Un Gran Dirigente Un Gran Dirigente Obrero Aparte De Aparte Que También Con De De Charlas Con Agustín Que El El Trabajador El Activista Obrero Tiene Que Ser Un Buen Trabajador Si Es Uno Que Se Tira Chanta De No Se Gana El Respeto De Los Otros Compañeros Pero Incluso Decían Cuando Iba En Córdoba Asistía A Algunas Asambleas De Trabajadores Me Decían Tenés Que Ir Bien Bien Prolijo Con Buenas Con Las Mejores Pinchas Que Tengas Porque Es Muy De Pequeño Burgués Eso Creer Que El Obrero Va Todo Desarreglado No No Cuando Fuera El Trabajo Y Cuando Iba A Asamblea Se Ponían Las Mejores Ganas Que Era Propio De La Verdadera Disciplina Del Trabajo Del Trabajo En Fábrica Que Tiene Su Parte Positiva Y También Es Una Muestra De La Viéndolo De Otra Forma De La Alienación También La Clase De Paraíso Se Ve Me Estaba Diciendo De Prativa Estamos Hablando Primero De Las Sí Siguiendo Con Eso Fue Una La Primera La Primera En Esta Línea De Los Que Nos Dedicamos A Los Expuestos A Tóxicos En Particular El Plomo Pero También Veíamos Veíamos Extendíamos En lo Posible A La Interrelación Que Podría Haber Con Otros Tóxicos También Fueron Cosas Que Fuimos Aprendiendo Ahí Fue Esta Primera Experiencia Muy Enriquecedora Y Que Nos Permitió Abordar Las Siguientes La Siguiente Fue Lo De Fía Aquí En Este En Este En El De Las Jornadas Están La Descripción De Los Trabajadores De Tanto Los De Prati Vasquez Iglesia Como Los De Fía Como Describen El Ambiente De Trabajo Y Las Distintas Secciones Y Lo Describen Muy Bien Muy Bien Eso Para Nos Fue Una Fuerte De Conocimiento Importantísima Lo Llegamos No Tampoco Sé Cómo Se Llegó Cómo Se Llegó A Los Trabajadores De Fía Me Llamó La Atención Porque No Conocían Los Documentos Que Hay Recogido Que Hubo Un Convenio Pero Me Parece Que La Actividad Que Desarrollamos No Tuvo Nada Que Ver Con Ese Con 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 El Formulado Del Convenio Claro Porque Yo era el que Más Contacto Tuve Tuvo Con Los Trabajadores De Los Trabajadores Fía Lo Que Si En Un Comienzo Antes de Empezar A Ver Estos Colectivos De Expuestos Hicimos Una Visita A La Fía También Fue Una Otra Experiencia Fundacional Ir A Una Gran Empresa Una Empresa Automotriz Y Que Aprendimos Que Aprendimos En Eso Yo Creo Que Lo Que Aprendimos Es O Mejor Dicho Lo Que Lo Que Uno Asimila Es Después Con Los Años Con Nuevas Experiencias Porque Si Yo Recuerdo Lo Que Aprendí Es Que En Una Primera Visita No Te Ya Entonces Orden Y Y Claro Veías Aquí No Hay No Hay Problema Claro Por eso Si Algo Aprendimos Es Que Para Conocerlo Realmente Hay Que No Solo Verlo Muchas Veces Sino Que Estar Viéndolo Conjuntamente Con Los Trabajadores Que Hacen Y Que A la vez Que Lo Estás Viendo Que De 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 Pero Pero Bueno Por Encima De Todo Era Ya Digo Fundacional Porque Ya Le Empezamos A Ver La Piel Por Lo Menos La Epidermia Al 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 Objeto De Nuestro De Nuestro Estudio Digo Al Objeto Porque Los Trabajadores En Cambio Si Hay De Decirlo Que Lo Consideramos Sujetos Del Estudio Y Tan Sujeto Que Eso Que Ha Demostrado En El Trabajo Este Que Presentaron Ellos Participaban Describiendo Su Trabajo Y Participando Y Discutiendo En Los Cursos No Era Algo Que Nosotros No Era Expositivo Sino De Discusión Incluso Llegué A Ser Una Importante Asamblea Que Luego Comentaré Bueno Empezamos Empezamos También A Estudiar Este Colectivo De Trabajadores De FIA Y Cómo Cómo Se Intoxicaban También Aquí Hay Una Cuestión Importante Que Derivó En O Dio Pie A Discusiones Intercambio Y A Profundizar En Temas En Temas Políticos Temas Políticos Temas Ideológicos Se Se Intoxicaban La Exposición Venía Porque Se Estaba Construyendo El 125 La 125 Depende Cómo Lo Digan Los Intaneros La 125 Que Ese Había Hecho En Italia Pero Venían Las Matrices Mal Venían De Italia Entonces Tenían Que Emparejarlos Rellenándolos Con Estaño El Estaño Tiene Un 60% De Plomo Una Vez Rellenado También Después De Eso Tienen Que Toda La Rebaba Todo Eso Pulirlo Y Claro Desprende Por Dos Días De Partículas De Óxido De Óxido De Plomo Y Ahí Es Donde Se Donde Se Intoxicaba Entonces A qué Nos llevaba A discutir Qué Cuestión Qué El Problema De La De La De Las Transferencias Tecnológicas De Las Metrópolis Tecnologías Que Estaban Ya Amortizados Las Enviaban A A Los Que Se Sigue Haciendo A Los Países Periféricos Y Ahí Bueno Las Condiciones Son Las Condiciones Son Peores Entonces Claro Eso Es Entrar En Un Tema De Lo Que Significa Realmente No En Términos Tan Teóricos Lo Que Significa La La Dependencia La Dependencia Tecnológica Bueno Eso Por Por Lado Por Otro Lado Esto Había Ocurrido Antes Ya Habían Ya Había Habido Intoxicados Por Plomo Haciendo Este Trabajo Y Unos Abogados Muy Listos No No Lo Hacían Con 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 Fines Muy Preventivos Sino Indemnizatorio Que De paso Bueno Reportaban Estaba Bien Estaba Bien Una Una Cosa Legal Y A Los Trabajadores Les venía Bien que Por lo Menos Lo Indemnizaran Pero No Era Nuestro Bueno Resulta Que Estos Estos Trabajadores Los Indemnizan Muy Bien Muy Bien Y Que Hacen Estos Estos Trabajadores Y Esto Es Dramático Lamentable Es Frustrante Para Uno Se Convierte En Que Una Aspiración Legítima Conventirse En Patrón Y Pusieron Un Pusieron Un Taller Donde Les Derivaban Donde Les Derivaban Estos Trabajos Estos Trabajos Nocivos O sea Ahí Donde Empezamos A ver Sin Tener Muy Muy Claro Todavía Pero Son Cosas Que Empezamos A ver Que Después Ya Cuando Desarrollas Más Experiencia Ya Lo vas Sedimentando Más Se Empezaba A ver Lo que Es La Descentralización Productiva Que Ya Sé El Fenómeno Que Se Verificaba En Las Grandes Fábricas Que Fue El Comienzo De De La Transformación De De Las Condiciones De Trabajo De La Organización Del Trabajo Y Que Desmembró A la Clase Obrera En Europa Y En El Resto De Países Pero En Europa Con Todo Esto De La Descentralización Todos Es Estos Trabajos Que Que Bueno Que Aquí En España Se Llaman Subcontratas O La Tercarización Que Se Hace Y Esto No Sé Dónde Sucedió No Sé En Qué Empresa Sucedió Si Fue En El Marco De Instituto No Pero Más Allá De Eso Fue Que Alertó Dentro Del Instituto Porque Esto También Modifica La Relación Que Ustedes Están Estableciendo Con Con Los Trabajadores Este Tipo De La Trabajada No Tengo Lo Que Sí Lo Que Sí Lo Que Observaba Lo Que Observaba Eran Todos Estos Trabajadores Que Se Estaba Confirmaba Lo Que Yo Al Menos Pensaba Y Los Que Estaban Conmigo Pensábamos Que Había Un Gran En Buenos Aires De Las Corrientes Se Estaban Consolidando Cada Demás Las Corrientes Antiburocráticas De De Los Trabajadores De Los Trabajadores Industriales Todos Estos Trabajadores Lo Tenían Muy Claro Y Tenían Una Gran Oposición Con La Burocracia Porque Ya También Habían Hecho La Experiencia De Lo Que Para Quienes Jugaban Y Que Atención Recibían Y Ahí No Tanto Nos Metíamos Nosotros De Que Le Hicieran No No Era Con Mostrándole Una Práctica Distinta Sin Meternos En Incluso Te Diré Que Todas Estas Charlas Y Estos Cursos De Formación Que Derivaban En Abordar El Abordaje De Temas Políticos Ideológicos Eran Fueron Mucho Más Interesantes Que Muchos Cursos De Marxismo Que Muchos Nos Tragamos Era Sin Mencionar Ni A Marx Ni A Lenin Ni A Trotsky Ni A Che Eran Mucho Más Enriquecedores Porque Tenían Que Ver Con Lo Con Concreto Tenía Que Ver Tenía Que Ver Realmente Con El Marxismo Porque Era A Través De La Respuesta Concreta A Problemas Concretos Claro Entiendo Usted En Un Momento Decía Bueno Cuando Habla Del Plomo En Plural En Un Momento Dijo Yo Y Mi Grupo ¿Quién Erase En Grupo? Había Un Un Equipo Dedicado En Realidad Sí Era Un Equipo Trabajamos Bastante En Las Reuniones Comentábamos Estas Cosas Que Era Lo Primero Que Había Sí Comentábamos Estas Cosas Tantos Detalles También No Recuerdo Pero Lo Que Si No Nos Lo Que Si Recuerdo Bien Que No Nos Pateábamos Que Funcionaba Bastante Bien No Recuerdo Hasta Que Grado Intercambiamos Todo Pero No Desconocíamos Lo que Estábamos Lo que Pasa Que Como Estábamos También Metidos Metidos Estando En el Trabajo Cotidiano Formábamos Grupos De Trabajo Yo Cuando Hablo De Todo El Grupo No Era Que Todos Se Identificaran Solamente Algunos Algunos Si Pero No Todos Que Ideológicamente O Políticamente Conmigo Pero Si En el Trabajo Si En el Trabajo Si Coincidíamos Porque Estábamos Haciendo Una Práctica Que La Vivíamos Todos Como Muy Rica Lo Compartíamos Y Era Muy Satisfactoria Compartir Con Entusiasmo Lo Ese Grupo Que Eran Varios Los Que Estaban En Bueno Yo De Nombre Recuerdo Armando Draguna A Raquel Colombo Y Había Varios Después Bueno Todo El Equipo De Enfermera Lo Compartíamos Sobre Todo El Equipo De Enfermera Creció Cuando Después Del Golpe De Del Golpe De Pinochet Porque Ahí Nos Llegaron Chilenos Y Uruguayos Y En El Caso De Enfermeras Enfermeras Chilenas Y Un Uruguaya De Gran De Gran Valía De Gran Valía Entonces Eso Lo Compartíamos Trabajamos Trabajamos Juntos También O sea Vamos Verdadero Trabajo En Equipo En La Parte De Eso Y Eso Teníamos O sea Una Doble Aparte De Las Generales Teníamos Las Reuniones De Grupo De Trabajo De Equipo De Equipo De Trabajo No Sé Habíamos Diseñado Es Es Una Pena Que Se Haya Perdido Todo Eso Vimos Un Número Importante Muy Importante De Trabajadores No No Dónde Habrán Ido Las Historias Clínicas Habíamos Diseñado Una Se Diseñaron Para Cada Línea De Trabajo Se Diseñaron Historias Clínicas Incluso Teníamos La Pretensión De Desarrollar Que Eso Nos Llegamos A Que Creo Que Están En Los Por Lo Menos En Esbozos En Los Documentos Que Se Pudieron Recopilar La Línea De Investigación Que Se Programaba Del Plomo Y Del De 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 La Industria Si Y De Problemas Pulmonares Que En Ceramistas Y Ahí Con La Colaboración De De Una Persona Con Mucha Que De Un Uruguayo Que Estaba En Chile Que También Vino Después Del Golpe Carlos Pomerén No Se Si A Eso Me Refería Como El Grupo Como El Grupo Bueno En Algunas En Algunas Cosas Claro Más Si La Impronta La impronta Política En Algunas Actividades Si La La Desarrollaba También Bastante Por mi Cuenta Y No No Por una Cuestión De Porque A veces Las cosas También Nos Sobrepasaban Había Que Hacerlo Había Que Que Hacer Las Cosas Sobre La Marcha Pero A que Se Refiere Concretamente Algunas Algunas Actividades Concretas Por ejemplo En Esto De FIA Llegué A hacer Una Asamblea Con Era Pero Una Cantidad De Más De 200 Trabajadores Que La Organicé Y Hicimos Un Sábado En El Hospital Escuela En Las Aulas Abajo Donde Estábamos Nosotros Ahí En El Hospital Escuela Y Ahí Ocurrió También Un Episodio Importantísimo Uno De Los Temas Que Preocupaba A Los Expuestos A Plomo Era El De Lo Que Afectaba La Esfera Sexual Y Ellos Hablaban De La Impotencia Que En Realidad Bueno Uno Veía Tanto Problemas Impotencia Sino Trastornos De La De La Libido En Algunos Casos Si De De En Algunos Casos De Impotencia Y En Esa Asamblea Uno De Los Para Hablar De Todo Para Ser Verdaderamente Estíctor Era Una Asamblea No Fue Un Curso Fue Asamblea Para Ver Las Las Medidas A Tomar Las Siguientes Medidas A Tomar Porque Había También En Ellos Con Todo Esto Le Había Generado Mucha Bronca Y Tenían Ganas De Hacer Ver Qué Movida Mayor Se Podía Llevar A Cabo Bueno Uno De Los Trabajadores Fue Con Su Mujer Y En Un Momento La Mujer Pide La Palabra Y Empieza Y Saca El Tema De La Impotencia Y Muy Decidida Muy Correcta Empieza Comentar De Que Eso De La Impotencia Que Tanto Que Tanto Lo Comentan Que Es Un Problema Es Un Problema Que Un Problema Real Que Ella No Está Viviendo Con Su Marido Pero Que Llevan Años De Casado Y Tuvieron Siempre Buenas Relaciones Pero Desde Que Está Trabajando En Esas Secciones Donde Están Expuestos A Ese Veneno Empezó Con Esos Problemas Con Lo Cuál Sacaba Ya Una Conclusión Realmente Era Un Ejercicio Epidemiológico Una Relación De La Causa Ambiental Y El Efecto En La Relación Causa Efecto En La Salud Era Ahí No Viene Por Casualidad Eso Viene Ni Viene Por Un Castigo Divino Sino Que Es La Forma Que Están Trabajando Y La Forma Que Están Trabajando Además Que Le Aplicaba También Otro Elemento Otro Elemento De Tipo Epidemiológico Que Trabajando No De Sucede Aún Puede Hablar De Su Marido Pero También Se Hace Eco De Lo Que Dicen Los O Y Los Trabajadores Pero Un Tema Un Tema Que Sigue Siendo Tabú Hablar De Estas Cosas Y Más Incluso En Los Obreros Más Concienciados No Era Muy Fácil De Hablar Lo Emocionante Para Mí Fue Ver Con La Seriedad Que Lo Tomaban Y Cómo Asentía No Se Esbozó Ni Una Ni Siquiera Una Risa Nerviosa Era Ponerlo Sobre Tocarle Tocarle Las Y Hacerle 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 Hacerse carne En Ellos El El Problema Esa es una De las Esa es una De las De los Recuerdos Más Más Importantes De Toda Que Me Quedan De Toda Esta Actividad Y A Continuación Vino Otra Experiencia Más Enriquecedora Con Que Fue La De In Sud In Sud Una Fundición De Una Fundición De Plomo De La Matanza Del Grupo Rothschild Una Multinacional Una Fundición En Pésimas En Pésimas Condiciones No No Recuerdo Que Cantidad De Trabajadores Pero Ahí También Acuden Al Acuden Al Sindicato Y No Quedan Acuden No Yo creo Que Primero Primero Los problemas Lo tienen Con Con El Médico Los médicos De la Fábrica Que No Les Reconocen Nada Creo Que En El Sindicato Algo Le Dicen Que Puede Ser Puede Ser Y Puede Tener Que Ver Si En Sindicato Le Dicen Que Puede Tener Porque Estaban Los Médicos De La O Estaban Ya Trabajos Sensibilizados Y Ya No Estaban Por La Labor De Estar Ocultando Mucho Sin Comprometerse Demasiado Tal Vez Más Por Desconocimiento Les Dicen Yo Creo Que Les Dicen Que Puede Ser Que Estén Intoxicados Y No Se Como Me Enteré Entonces Un Domingo Claro Con Mis Relaciones Con El Movimiento Sindical De El Movimiento Sindical De Base Me Voy A Una Reunión Ahí En La Matanza Y Justo Ahí Estaba Un compañero De Insud Piñafani Que Estaba Comentando El Problema Que Era Justamente Justo Fui a caer Donde Lo que Me Interesaba Porque Me Iba Interesando Por Los Compañeros A ver Que Sabían De Eso Y Enseguida Lo Invité Que Fuera Con Otros Compañeros Que Fuera Al Instituto Que Ahí Lo Íbamos A Ver Y Asistieron Encantados Entonces Ahí Ya La Cuestión Empezó A Tomar Cuerpo Porque Los Trabajadores Ahí Estaban Ya En pie De Guerra Y Ya Cuando Empezaron A Tomar Mayor Conciencia De Que Bueno Aunque No Los Habíamos Empezado A Estudiar A Fondo Todavía Pero Que Ya Se Juntaban Muchas Cosas Que Le Habían Dicho Que Estaban Ya Habían Tomado Conciencia Que Estaban Muy Expuestos A Plomo Que Había Habido Algunos Casos De Muerte No Necesariamente Creo Que Tuvieran Relación Con El Plomo Mata Más Lentamente Pero La Cuestión Que Estaban Muy Sensibilizados Y Ya Dispuesto De Ir A La Huelga Con Esto Que Habían Dicho Ya En Sindicato Que Estaban Y Que Nosotros Nos Habíamos Interesado Y Que Lo Iban A Estudiar Se Hace Ya Van A Huelga Se Hace Como Estaban Como Estaban Ocupados En La Movilización Con Que Eran Con La Asamblea Permanente Ahí En Alrededor De La Olla Popular Que Congregaba A Otros Colectivos También Le Ofrecimos Le Ofrecimos Ir A Ir A Estudiarlos Ahí En La Matanza Improvisamos Las Consultas En Casa De Vecinos Realmente Una Cosa Muy Novedosa Y Muy Importante Porque Era Estar Ahí De Trasladarnos Ahí Al Ya La Intimidad La Implicación La Implicación Y La Interrelación Más Cercana Todavía Porque Justamente Una Relación Que Se Establecía En Un Momento En Un Momento De Lucha De Estos Trabajadores Con Nuestros Con Nuestros Autos Hacíamos El Traslado De Las Muestras Ahí Se Lo Tenía Las Compañeras Enfermeras Se Encargaban De Hacer Las Extracciones Las Extracciones De Cualquier Tóxicos Cualquier Tóxicos Son Muy Delicadas Porque Hay que Hacerlo Con Una Técnica Cuidadosísima Todos Los Los Digamos Los Soportes Tienen Que Ser De Tener Una Gran Garantía Tener Experiencia En La Manipulación De Esas Muestras No se Puede Hacer De Cualquier Manera Porque Con El Riesgo De Contaminar La Muestra Y Dar Pasos Positivos Bueno Estas Compañeras Muy Bregadas Lo Hacían Y Con Nuestros Autos Llevamos Lo Llevamos Al Laboratorio De Anne Singerman Hacíamos Todo Hacíamos Todo El Trabajo Lo Hacían En Laboratorio De Sí Anne Singerman Nos Hacía Todos Después Entró También Un Compañero Bioquímico Guanini Que También Estuvo Hubo Muchos Colaboradores Así Que Se Entusiasmaron Congregó A Muchos Especialistas Creo Que Lo Habrá Referido Alguien Más Tal vez Ricardo Que Se Acercaron Muchos Colaboradores Tuvo Buena Recepción Sí 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 Que Colaboraban De otras Especialidades Que Para nosotros También Era muy Enriquecedor Pero Pero bueno Eso Eso Hacía Ana Singerman Hacía Los Análisis Y Aparte De Participar También En Las Asambleas Con Mucho Cuidado De todas Maneras Como Ahí Como Nosotros Hacíamos La labor La labor De La labor De médicos Éramos Cuidadosos En ese En el sentido De Estabamos Haciendo En la Asamblea Dice Usted Claro Nosotros Nos dedicamos Para las Asambleas No No teníamos Ninguna Voz Cantante Solamente En una En Un Un Hecho Importantísimo Que le da Mayor Mayor Profundidad A Este Estudio Del Probe Al Significado De Toda Experiencia Es Que Asistieron A Esta Asamblea La Directora De La Directora Del Colegio Donde Iban Los Chicos De Los Trabajadores Y Maestras Y Haciendo Una Observación Una Observación Muy Muy Certera También Una Observación De Con Un Digamos Contenido De Un Razonamiento Epidemiológico Había Ya Muchos Estudios Ya En La Bibliografía Uno Conocía Por La Bibliografía Que En Las Zonas Aledañas A Las Fundiciones Como Es Un Tóxico Acumulativo Y Que Están En Suero En El Polvo Donde Juegan Los Donde Juegan Los Niños Y Había Muchos Casos De Intoxicación De Niños Sobre Todo Muchos Trabajos Norteamericanos Recuerdo De Intoxicación En Niños Habitantes De Zonas Aledañas De Fundiciones De Plomo Y Claro ¿Qué Manifestación Tienen En Los Niños Como Creo Que Comenté Anteriormente Que Los Efectos En El Sistema Tiene Una Gran Habilidad Por El Sistema Nervioso Trastornos De Aprendizaje Y Observaban Esos Trastornos De Aprendizaje Y Lo Grande Del Caso Es Que Decían La Conclusión Que Sacaban Que Sacaban No Son Niños Desastendidos No Son Niños Mal Nutridos Los Trabajadores En Esa Época Por Lo Menos Comían Comían Bien O sea No Eran Niños Ni Abandonados Ni Mal Alimentados No Eran Niños De Villa Eran Hijos De Trabajadores Y Esa Observación Que Hicieron Entonces Algo Habrían Leído Comentado Responsabilizaban También A la Fábrica O sea Que se Transformó Todo eso En un Ya en un Problema En un Problema Barrial Barrial Y en ese Momento Recuerdo Que Claro Después Pasó Lo que Pasó ¿Cómo Continúa El Conflicto En el Sud Bueno El Conflicto Tuvo También Otras Artientes Se Hizo Una Gran Manifestación Al Congreso Ortega Peña Que Estaba Como Diputado Se Hizo Cargo Del Problema Fue El Portavoz En el Parlamento Del Problema Y tuvo Una Gran Trascendencia En ese Momento Hay Revistas De la De la Época Como La Propia Revista Que sacaba Ortega Peña Militancia Creo Que Era El Nuevo Hombre Probablemente No sé Si Creo Que El Descamisado Puede O sea Que Que Lo Registraron Que Si Estaba Registrado Así Yo Recuerdo Los artículos Ahí Claramente Recuerdo Los de Militancia Y los de Nuevo Hombre Donde Reflejaban Todas Estas Todas Estas Luchas E Incluso Hay Una Hay Un corto Que dura Veinte Minutos De Raimundo Glazer Grupo Del Cine De La Base Después Raimundo Fue secuestrado Desaparecido Un gran cineasta Comprometido Militante Hizo una Hizo un corto Sobre el conflicto De El sur Que después lo podemos ver Si Como no Y Lo que Se frustró Fue Que Se había entusiasmado Estela De que hiciéramos Un estudio Epidemiológico Con los niños Porque lo intensaba Por el Por su trabajo Claro En el hospital De niños No pudo ser ¿No hubo tiempo? ¿O por cómo Detonó? No hubo tiempo Porque no se Por cómo detonó Por cómo detonó El conflicto Claro Bueno Sí Pero fue Muy poco Al poco tiempo Fue que ya no se Porque fue En las Digamos Lo de Insud Vino en la postrimería Pero también ahí se Bueno Ganaron el conflicto Pero también hubo Porque hubo una acción Importante Acción Enorme simpatía Por los trabajadores También eso Eso Quedó registrado Y Se podrá discutir La validez De ese tipo Pero El hecho es Que fue Que Fue visto Por toda esa La barriada Y los trabajadores Fueron Muy bien Muy bien recibidos ¿Qué fue el secuestro? Fue el secuestro Del 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 gerente Y Bueno Les reconocieron Toda la Intoxicación Se comprometieron A mejorar Las condiciones De De Trabajo Si eso Yo le doy Mucha importancia Porque si eso Hubiese sido Solamente Que Desde arriba Que fuera Que fuera Algo Que Que Haya Se haya Conseguido Solamente Por eso No Se consiguió Fue Un poco La consecuencia De la lucha De los De los Trabajadores Lo más importante Fue Lo más importante De eso No fue La acción Guerrillera En sí Sino que La acción Guerrillera Fue Una Consecuencia Pero Lo importante Era que Los Trabajadores Los pelearon Y estaban Decididos Decididos Y en el corto Se ve muy bien Decididos A pelearla A pelearla Hasta Hasta el Final Y Ese tipo De Situaciones En el Instituto Cómo eran Vividas Porque El Instituto Había estado Vinculado En un momento Antes de la Creación del Instituto Había sido También un Episodio Bastante Sí No fue Muy bien Recibido Y hubo Ciertos Temores También Comprensibles Porque No era Era una Ya estaban Operando Las Empezaban No Todavía no Pero empezaban Operar Pero esto Tiene que haber sido Esto fue en el 74 En el 74 En el 74 No porque Fue de las primeras Operaciones Ya Más Creo que Lo de Ortega Peña Había sido De las primeras Me parece Y lo de Silvio Frondizi También Y entonces El Instituto Primo el temor Pero el temor Por Y porque También por donde venía Claro No era No era De No era De Su cuerda De la cuerda De 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 otro sector Del Instituto Donde venían Esas Esas acciones Que ahí Donde estaba usted Exacto Sí Bueno Es una Es una De las No sé Cuántos Vivirán De De los que Han pasado Muchos años Cuántos Vivirán Cuánto Me gustaría Reencontrarme Con Ver Qué Cómo siguió Cómo siguió Esto En el Qué queda de eso Ahí en la En la matanza En todas esas zonas Porque fue una experiencia Una experiencia Barrial Muy importante Muy intensa Usted Además De la actividad Que hizo En la empresa Con los trabajadores Participó También Como militante Claro También También La relación Que tenía Con 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 Determinados Cuadros Que Que estaban En el conflicto Sí Eso era padre Pero Eso Muy cuidadosa Muy cuidadosamente Muy cuidadosamente No En ese sentido Estábamos De 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 No No Ensuciar El El Campo Después Bueno Ya daba Después Ya más adelante Como cambiaron las cosas Ya daba igual Tuvía O no Ya Te podía tocar Pero Y los otros Acontecimientos Así Muy Este Sonado Digamos Durante ese Momento Estoy pensando En La radicalización Política En Algunas acciones De montoneros Durante La La época De vida Del Instituto ¿Cómo Las vivió Usted Como miembro Del Instituto? Por ejemplo Lo de Lo de Rucci Por ejemplo Lo de Rucci Muy mal Por ejemplo La relación Con Perón Eso Usted Desde Desde El Instituto Cuando Estamos Cuando Cuando Perón Los echa De la Sí Y además Muy cerca De eso Mario Testa Se va Sí Justamente Después También Está el Atentado A El Que muere El Hijo De Rucci Bueno Eso Hay cosas Que lo vivimos Con mucho Dramatismo Aparte De todo eso Lo de Lo de Lo de la Lo de la Plaza Bueno Yo Casi con No sé Hasta No lo recuerdo bien Pero No Algo que Lamenté Mucho Lo encontraba Muy Lo encontraba Bastante coherente No esperaba No esperaba Otra cosa De Perón De En todo caso Ahí Se veía El auténtico Bueno Menos mal Que podemos ver El auténtico El auténtico Perón Quien se Se podía pensar De que Un líder Revolucionario Como en algún momento Llegaron a pensar Eso A mí No me Realmente No 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 podía Sí Entender Sí Pero Aceptar Sobre todo En compañeros Que venían De otra Que tenían otra Procedencia Porque Al contrario Está hablando De la dirección Del instituto Fundamentalmente Al contrario Veían Otros Compañeros Gente Que conocía Peronistas Peronistas De la primera hora Que Ya no Lo tenían Lo tenían Ya bastante Junado A Perón Pero Muchos Sí Llegaron A creerse A creerse Tal vez Una necesidad De que Bueno Que al final Bueno Que estaban Equivocados Que era Un Después No Fue Eso Fue Un Relámpago Un relámpago Fue un relámpago Después Rápidamente Yo creo Y ¿Cuánto Y en una de esas ¿Cuánto tuvo que ver Con el modo De acercarse A la clase obrera? Como la fórmula Para A través del peronismo De acercarse Sí 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 No Lo que puedo Lo que puedo entender Incluso Incluso Como dije al principio Que Reconocer y valorar Que Que bueno Aprovechar Esa Esa oportunidad Que se daba Metiéndose En el Para hacer cosas Fue muy positivo Eso lo 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 Porque Eso Eso Sí Ahí Pero A lo 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 Que me Refería Nada más Que Me cuadra Menos Que te Llegues Que llegues A tener Otras Expectativas De Porque Ya estaba Ya había Quedado Bastante Claro Con Todo Lo Que Había Sucedido A partir De La Llegada De Perón En Ezeiza Y Cómo Venían Las Cómo Venían Las Cosas No De No No Estante No Estante También Quiero remarcar Que Que Nosotros Seguimos Trabajando Hasta que Nos Echaron Seguimos Trabajando Como si Las Cosas Fueran A Durar Para Siempre Por 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 Porque Estábamos Convencidos Que Lo Que Hacíamos Era Lo Correcto No Solamente Que Era Lo Correcto Entonces Sino Que Sigue Siendo Lo Correcto Ahora La Gran Desgracia Es Que Si No Solamente Allá Sino En Todos Lados Se Ha Perdido Se Ha Perdido Habido Un Retroceso En Este Respecto De De Las Luchas De Las Luchas De Los Trabajadores Tradivindicando Mejores Condiciones De Trabajo Que Fueron Tan Importantes En Esos Años En Todo El Mundo Los Años 60 Hasta Principio De los 70 Desaparecieron Aprovecho Para Ligar Esto Que Me Está Diciendo Con Otro Material Que Medicina Del Trabajo Para Trabajadores Y Que No Se Si Se Lo Mostré En Un Momento Si Lo Recuerda Y La Relación Que Este Manual Tuvo O La Influencia Que Este Manual Puedo Haber Tenido Con La Experiencia Italiana De Fines De Los 60 No Se Si Usted Participó De La Formulación Del Manual Si Se Llegó A Utilizar Yo No Tengo Claro Si Ya hubiese querido No Tengo Que No Fue Y Viendo El Manuel Está Muy Bien Claro Que Es Inspirado Sin Ninguna Duda Inspirado En La Experiencia Italiana En Los Dibujos En Los Conceptos Muchos De Los Que Participamos Ahí Fuimos Fuimos Descubri Descubrimos Después Que Tenía Que Ver Con La Con La Experiencia Con La Experiencia Italiana Tengo Mucho Escrito Sobre Sobre Esto Porque Lo Viví Muy De Cerca Tanto En Italia Como Después En España Y Hubo Muchos Puntos De Contacto Muchos Puntos De Contacto En Ambas Experiencias Lógicamente Aquella Fue Mas Acabada Por Muchas Razones En Primer Lugar Porque Ahí Sí Que Gran Tradición De Medicina Del Trabajo Y Había Ya Profesionales Investigadores Con Esa Con Esa Ideología Y Con Esa Enfoque Científico Metodológico Metodológico Respecto A Los Problemas Del Ambiente De Trabajo Y Las Relaciones Con La Con La Salud Y Había Una Poderoso Sindicato De Izquierda Que Fue El Que La Chiguel Que Fue La Que Impulsó La Que Impulsó Toda Esa Toda Esa Experiencia Hay una conjunción Una conjunción Entre Los Lo mejor De los De Los Dirigentes Sindicales De Izquierda Con Lo mejor De la De la Digamos De la De la Intelectualidad De los Profesionales Y técnicos De De las Universidades Con Gran Experiencia En Centros De Investigación Pero Si Los Puntos De Contacto Que Tienen Que Ver En Que Fuimos Descubriendo En La Práctica Nosotros Eso Las Cosas Que Se Hicieron En Italia Todo Lo Que Figura Ahí En Ese Manual Ver Cómo Los Problemas Del Ambiente Del Ambiente De Trabajo Tienen Repercusiones Sobre La Sobre La Salud Y Que Es El Ambiente De Trabajo En General Donde Hay Distintos Factores Pero Que Se Interrelacionan Y Lo Mismo Pasa En La Salud Hay Una Interrelación De Por Eso Es Tan Com Es Tan Compleja La La Las Alteraciones De Salud Digo Alteraciones De Salud No Solo Enfermedades Profesionales Que Son Tipificadas En Legislaciones Que Es Muy Antiguo Que Hecho Hecho Con Una Finalidad Reparatoria Indenizatoria Ahí Donde La Gran Complejidad Que Tenía Sobre Todo Las Nuevas Formas De Los Ambientes De Trabajo Y De Organización Del Trabajo Que Se Difundieron Después De La Segunda Guerra Mundial Tornaron Muy Complejo Esta Problemática Y De Ahí Que Dije Al Principio Que Una De Las Cuestiones Que Adolecía De Las Fallos Que Adolecía La Medicina Del Trabajo En Argentina Era La Falta De Actualización Que Se Tomaba La Medicina Del Trabajo Como Casi Como Las Ordenas La Sordera De Los Caldereros O El Saturnismo De Los De Los Gráficos Algo Que Ya No Tenía Nada Que Ver Con La Complejidad Que Tenía Ambiente De Trabajo De La Industria Moderna Y También De De Lo Que Fuimos Lo Que Fuimos Descubriendo Era Cómo Cómo Uno Aprendió Más De Estos De En Estas Cosas En Toda Esa En Toda Esa Experiencia Que En Las Aulas Ahí Aprendimos Y Ahí Entendimos Lo Que Era Realmente El Saber Que Lo Que Está También Descrito Por Los Italianos El Saber Obrero Y Pusimos Pusimos En Práctica También Esa Inter Inter Relación Inter Intercambio Entre El Saber Profesional Y El Saber Obrero Pero Puestos En Un En Un Mismo Plano En Un Mismo Plano Ni Pretendiendo Que Los Que Los Obreros Se Transformen En Especialista Ni O sea Cada cual Aportando Desde Lo Que Cada Uno Sabe Lo Mismo Hacíamos Respecto A La Concesión Del Trabajo Inter Disciplinario No es que los ingenieros Tengan que Saber Ser Expertos En Medicina Ni Los Médicos Teníamos que ser Expertos En Cuestiones De Ingeniería O De Arquitectura Pero Si Teníamos La Obligación Si Estamos Metidos En Estos Trabajos De Saber Algo De Todo Eso De Intercambiar Experiencias No Solamente Con Los Trabajadores Sino Entre Nosotros Como Profesionales Y Eso Es Lo Que Hicieron Los Italianos Y Algo Aún Más Importante ¿Por Que Se Pudo Hacer ¿Por qué Se Pudo Hacer Esa Experiencia En Italia Y ¿Por qué Se Pudo Hacer En Argentina Por El Momento Histórico Que Se Vivía De Gran Efervescencia De Las Luchas Populares No Hubiese Podido Hacer En Otras Circunstancias La Prueba Determinante Es Que Ya Cuando Empiezan A Cambiarlas Cuando Viene La Crisis De Los Años Setenta La Del Petróleo Y Empiezan A Cambiar Las Condiciones Empiezan A Ya A Ir Perdiendo Fuerza Es El Modelo Fordista Que Tanto Le Servía A Los Trabajadores Los Sindicatos La Repoder Cuando Ya Empiezan Otras Otras Formas De 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 Condición De Trabajo De De Organización Del Trabajo Empiezan A Entrar En Crisi El Poder De Los Sindicatos Y Ya Con La Contra Revolución Conservadora De 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 Los Ochenta Y La Confluencia Casi Como Un Como Una Confluencia Negativa Astral Digamos De 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 Juan Pablo Segundo La Thatcher Y Regan Ahí Eso Acabó Con Todo Ese fue El Límite De La Experiencia Italiana Claro Y En Argentina También Lo Pudimos Hacer Porque Había Una Si Teníamos Una Teníamos Idea De Estas Cosas Pero No Lo Podíamos Haber Hecho De No Haber Tenido Esta Base De Efervescencia Social Y Sobre Todo Los Trabajadores Cuando Eso Se Desaparece Se Pierde Que Es Lo Que Que Es Lo Que Pasa Actualmente Y Eso También Lo Puedo Lo Pude Comprobar Muy Bien Viviéndolo En España Bueno Estábamos Ya Sobre El 74 Y La Última Etapa Del Instituto Y Luego Usted Se Se Viene Para Acá Me De Rubén De Rubén Efron En La Dirección Cuando Ricardo Se Acerca Lo Del Decanato Usted Me Dice Que Seguían Las Actividades Cómo Fue Vivir Es Es Sí Sí Bueno Esto De Esto De Insult Sí Nos Distanció Nos Distanció Un Poco Pero También Nos Distanciaban Las Propias Circunstancias Que Estábamos Ya Atisbando Mayores Complicaciones Mayores Radicalizaciones Había Ya De En En Las En La Lucha En La Lucha Política Y En Las Actividades De Las Organizaciones De Las Organizaciones Armadas Sobre Todo Porque Cuando Había Mencionado Lo De Lo La Plaza De Mayo Cuando Perón Los Echa Y Cuando Ya También Los Montoneros Ya Entran En Otra En Otra En Otra Etapa Otra Etapa Otra Ya De Luchar Nada Más Ya Empiezan A A Posicionarse De Otra De Otra Manera Entonces Veíamos Que Estaban Complicando Digamos Las Circunstancias No Estante Seguimos Adelante Con Lo Que Haciendo Las Cosas Que Consideramos Que Se Debía Hacer Y Una De Ellas Muy Importante Fue En Los Que Participamos Ya Como Docente Y Que Fue Una Experiencia Muy Enriquecedora Fue Estando Ricardo Como Como Decano El Diseño Curricular De De Cambiando El diseño Curricular De Medicina Y Se Crea La Facultad De Facultad Se Transforma En Facultad De Ciencias De Ciencias De La Salud Creo Que Todo Eso Lo Debe Haber Comentado Ricardo Fue Una Experiencia Muy Importante Porque Ya Desde Entendíamos Y Seguimos Entendiendo Que Como Debe Ser Que Ya Tomar Superar Eso Del Médico Como Ya La Parte Ya Más Centrada En La Parte Veterinaria No Digo Veterinaria En El Sentido Peyorativo Sino Que Más De 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 Psicológico Pero Perdiendo De Vista Algo Fundamental Que Tiene Que Ver Con La Salud Y Con La Génesis De 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 Salud y Trabajo, como para que ya, junto con las materias imprescindibles, porque también hay que conocer la parte, es obligatorio para cualquier profesional, conocer la parte veterinaria, digamos, de la anatomía, la fisiología, la... ¿Y estos módulos se introdujeron en la materia de medicina social, la que se dio en el 74? Claro, claro, ahí en medicina social. Era ya ponerlos en contacto con los problemas de la realidad socioambiental y cultural que tienen repercusiones en la salud y que ya se tiene que formar profesionales ya pensando no solamente en la enfermedad, sino que tratando de entender ya más tempranamente lo más importante, que es la salud. O sea, porque mucha definición de la Organización Mundial de la Salud y muchas discusiones sobre, sobre muchas de ellas bizantinas, sobre la vigencia, ¿no?, de la definición, cuando la cuestión es hacerla realmente operativa, ¿no? de la... y eso se necesita una condición distinta y sobre todo una práctica, una práctica distinta, y eso te lo da el ya tomar conciencia de... tomar conciencia del ambiente, del entorno, que no es solamente lo... no es solamente el aspecto físico, químico, biológico, sino el social y el... y el cultural. Y eso lo empezamos a desarrollar y era muy importante. Como era muy importante también que se desarrollaran etapas que ya dieran una titulación... Intermedia. Intermedia, que les permitiera poder seguir trabajando y de paso venía a... Bueno, tenía una aplicación práctica porque siempre fue una... un problema que ha existido siempre, no sé cómo estará ahora, me imagino que igual que la carencia de enfermeros y enfermeras. Altísimo. Entonces, podía servir esto como etapa intermedia, después que podían seguir, seguir cursando hasta terminar la carrera superior. Sí, creo que además, esto estaba... o intentaba coordinarse, por lo menos así lo he leído en alguno de los discursos de Testa, al asumir el decanato, esta idea también venía para coordinarse con el proyecto del sistema integral. Claro, 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 claro. Sí, 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 yo creo que Testa fue el... se hizo... se concretó creo que durante... pero claro, pero es que seguramente lo había pergeñado ya Mario Testa, ¿no? Había muy buenos sanitaristas, o sea que en el Instituto de Salud Pública era de bastante nivel en esa época. Bueno, seguimos, con eso seguimos hasta que llegó la... murió Perón, después asume María Estela Martínez de Perón y... toma poder casi absoluto López Rega, las tres A, y junto con eso la... la... el desembarco fascista, directamente fascista, de Otaragano y compañía, en la... en la universidad, y claro, ahí... ¿Y usted hasta cuándo se queda? ¿En la universidad y después hasta cuándo se queda? Nos... hasta... nos echaron a todos... a todos... Otaragano... Otaragano, sí, 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 justo... a todos en... de una... de una tacada, no sé... No sé, porque mientras... si no nos echábamos seguíamos, si no nos echábamos seguíamos. ¿Y usted hasta cuándo se queda? Y... me quedé hasta... bueno, después fueron años... eh... más duros, más duros... bueno, más duros... eh... En el 74... hubo un repliegue ya... perdimos el contacto entre nosotros, nos desperdigamos. ¿Y usted con su organización también o...? Eh... también, también... 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 Eh... también ahí... yo le encontraba sentido, siempre he encontrado sentido a mi militante, sí... en lo que yo podía... en lo que yo podía aportar... eh... que era a través de este... trabajo concreto con... con... con los... eh... trabajadores. ¿Lo seguía haciendo? ¿Seguí en gráfico? En gráfico pude... pude... aguantar... Porque... eh... eh... Compatibilizábamos algunos... eh... algunos trabajos... yo... El... el de... el de gráfico era muy importante, no lo... eh... porque era donde... realmente seguía aplicando la misma... la misma... la misma metodología de... 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 de trabajo. Ahí en el 75... eh... eh... la... Muchos pensaban que nos iban... eh... que nos iban a echar, pero... eh... yo tenía el... A mí lo que me... lo que me... me... favoreció era que... eh... como los... los... eh... el trabajo no lo podían tocar, el trabajo que estábamos haciendo con los expuestos a plomo... eh... eh... y había mantenido también... siempre un perfil... bajo en cuanto a política... no... 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 no desarrollaba... o sea... o sea... la política la hacía con mi... con mi... con mi... con mi actividad profesional... eh... me pidieron... me pidieron los propios compañeros de... 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 de la... de... 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 de Hongar... que eh... que... eh... que aguantara todo lo que... lo que pudieran. Y aguanté... y aguanté... junto con... con María del Carmen Escorcielo, y...pién más estaba de... de... y otros compañeros pero que no estaban del instituto... eh... Aguantamos hasta que nos fuimos. Renunciamos en el 77, ya ahí no sabíamos, dijimos que teníamos una beca para ir a estudiar a Italia. Entonces ya preparamos toda la salida y salimos como chicos buenos, estudiosos. ¿Pero y en ese tiempo? Mientras tanto era cuidarnos mucho, picaban cercanas. Y bueno, como lo han vivido tantos, como lo han vivido tantos. Pero seguimos haciendo también actividades profesionales, por lo menos por una cuestión también, una profesional pero sobre todo de salud mental, de no quedar aislado totalmente. Terminamos el... ya lo habíamos empezado, incluso cuando entramos al instituto, estoy hablando de María del Carmen, hicimos la especialidad de medicina de higiene y medicina preventiva en medicina social, en la cátedra de higiene de la Facultad de Medicina de Buenos Aires. Y ya obtuvimos el título de posgrado de medicina 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 de medicina. especialista en enfermedades infecciosas, que lo terminamos en el 76. Ya sabíamos que esa era la última. Lo terminaba y eso era lo último. Nos interesaba más que los títulos el estar haciendo una actividad concreta. Íbamos todas las mañanas al Muñiz y... Y para no perder conexión también con... porque ahí teníamos oportunidad de vernos con otros compañeros. Pero ya ahí empezamos a cuidarnos más, no hablar con cualquiera. Ya también la vida social se restringía. Ya eran contadísimos los amigos que venían a casa. Y más contados aún, los amigos que aparte eran compañeros. Eso eran... Como... como le pasó a muchos, muchos. Muchos los que tienen la suerte de contarlo, ¿no? Exactamente. Pero veíamos que también era una situación bastante insostenible, muy mala. Bueno, el 76 fue un año muy duro. Muy duro ver todos los días que desaparecían compañeros... compañeros íntimos, amigos de... diariamente. Diariamente era una... era muy terrible, ¿no? Todos esos... esos años. Y en qué... en qué desembocaban. Que... bicho que andaba por ahí... lo pescábamos. Yo recuerdo que tenía unas gripes con todas las complicaciones. Claro, teníamos las... las defensas por el suelo, ¿no? de él. Y ante esa situación... lo mejor era irse. ¿Y cómo fuimos a parar... cómo fuimos a parar Italia? Italia. Fue una... una... coincidencia. Bueno, a veces las coincidencias no son tantas, porque teníamos... teníamos elementos... teníamos algo que ofrecer. Y... conocemos... conocemos una... una... una médica que había... que había... que había estado en... había estado en Italia. Y nos relacionamos en... en esta... en... en una... jornada, en un curso... porque teníamos amistad con el mismo profesor... eh... de... de enfermedad infecciosa. Y nos... eh... empezamos a hablar así... a... un poco a tantearnos y... y nos cuenta que... que había estado en Italia y que pensaba... con el Mario pensaban irse... y... bueno, ¿y ustedes por qué no se van? si tienen la... si tienen la... la... la oportunidad de... 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 de obtener la... la nacionalidad y... eh... y ya nos contó que... porque le dijimos, bueno, lo que habíamos hecho y ya cuando le dijimos dónde habíamos estado... ya ahí... ya quedaron las... cartas más... entonces... ya nos... eh... deschabamos en una palabra. Y... mutuamente, ¿no? Y nos dijo que conocía... conocía gente en el... en el... en el laboratorio de tecnología biomédica, toda esta gente que estaba en el... en el... CNR, Consejo Nacional de Investigación... eh... haciendo nocivitán en... nocivitán en ambientes de labor... eh... 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 y... y... que podíamos... que nos podía... nos podía presentar gente y así fue... así fue... Y así llegamos y fuimos muy bien recibidos y ahí tuvimos la oportunidad de conocer a fondo la experiencia italiana, participar en ella. Ya cuando estaba dando los últimos coletazos, pero ahí compartimos el trabajo conjunto y amistad con los creadores de esta metodología sindical italiana, Gasto Alemán, Riva Rodone. Y así fuimos conociendo a la gente del Centro Recherca de Documentaciones, que sacaban esta revista legendaria que era Medicina y Laboratori. Bueno, ahí realmente fue ahí donde cristalizamos todo lo que traíamos. Y fuimos también muy, recibimos la satisfacción de ser muy reconocidos por los compañeros italianos, porque para ellos fue una sorpresa. Y ver que de golpe tuvimos la oportunidad de cristalizar todo lo que habíamos aprendido, que lo encontramos ahí. Y aquí estaba toda la esencia de lo que estábamos haciendo. Y ahí entonces le agregamos mayor claridad teórica. Ahí ya le dimos mayor solidez al andamiaje teórico de lo que estábamos haciendo. Porque el otro había sido una buena experiencia seria, rigurosa, pero también hecha a los ponchazos, ¿no? De cómo se hacían las cosas ahí, que no le quita para nada valor. Y era lo que podíamos hacer, no podíamos estar, ¿qué podíamos sistematizar ahí? Era una, era una, yo creo que la experiencia que hicimos fue de lo más, de lo más importante en esta materia, sin duda que se hizo en Argentina. Y incluso hasta tengo el atrevimiento de decir que, además de la experiencia italiana, que bueno, es lo extraordinaria, pero pocas experiencias en el mundo se hicieron como la nuestra. Y que podrían, lo de medicina, lo del Instituto de Medicina del Trabajo. O sea que hubo pocos ensayos como ese, ¿no? Como ese, sí. Sí, porque en Europa tuve oportunidad de conocer otras cosas, pero que tuvieran ese, por el momento, por el momento particular que vivimos. Y vuelvo a insistir, considero que las cosas que, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista teórico, absolutamente correctas. Más allá de que nuestra limitada experiencia nos permitiera desarrollarlo con más rigor o pudiéramos sistematizarlo mejor. Mejor, pero, eran, viéndolo ahora, eran correctas, no solamente que eran correctas en aquel momento, sino que eran correctas ahora. Pero cuando digo esto, correctas ahora, desde el punto de vista conceptual. Aprendimos una, aprendimos una cosa y sobre todo yo lo aprendí en España. No se pueden, no se pueden, hay metodologías que no se pueden trasplantar, hay experiencias que no se pueden hacer en cualquier momento. Tienen que darse toda una serie de condiciones. De condiciones para, en España se pretendió, se pretendió trasplantar la experiencia italiana cuando no había, cuando no había bases para hacerlo, ni bases culturales y sobre todo un momento, en un momento de declive, de reflujo de las luchas, de las luchas obreras. No obstante, alcancé a vivir un momento espléndido, los primeros años de la, de la, esa famosa transición, que es la transición bastante mal parida, ¿no? Aquí en España, ¿cuándo llegaste a España? Yo llego en el, a finales del 79, digamos, año 80. Seguida entro a trabajar ahí como asesor en, en comisiones obreras, porque había conocido compañeros en, justamente les había hecho de intérprete, porque me pidieron compañeros de la, de la, de la, de la Chigiele, que habían ido para interesarse por esa, por esa experiencia. Una experiencia que ya les había contado Ricardo, de, de, a ellos que los había interesado. Ricardo fue el primero que los interesó a esta gente de, y, y fueron a, fueron a, fueron a Italia, entonces le hice intérprete, y ellos estuvieron interesados que, que viniera, y bueno, por otras circunstancias personales, eh, de la vida, me, me llevaron a que, me, me tuviera que, que ir de, de Italia. Pensaba ir a, eh, a otro país, y, y al final, eh, 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 como aquí empecé a, a reencontrarme, a saber de que, de que muchos amigos seguían vivos, y muchos estaban aquí en España, porque así nos íbamos enterando de, ah, pero, de, que de muchos que querías muertos, que bueno, que aparecían en México, en Suecia, o en, eh, o aquí en España. Entonces, eh, eh, vine, vine a, vine a visitarlo, y dice, no, te vas a ir al otro lado, quedate acá. Y, y, y como le había contado de que me habían ofrecido los de comisiones, y bueno, aquí vine, vine, vine a parar, vine a parar a España. Y como decía, los primeros años, todavía había gran, eh, los primeros años de la transición, había, bastante empuje, bastante ilusiones, luchas, conocí cuadros sindicales, eh, de los, de los buenos, de esos, eh, cuadros sindicales con conciencia de, con conciencia de clase, eh, luchadores, eh, 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 verdaderos dirigentes, eh, dirigentes obreros, eh, no cuadros, eh, que, eh, que habían, eh, que desembocan después en las direcciones sindicales, después de, de haber obtenido un título universitario, como fueron las, como se configuraron las direcciones sindicales posteriormente, ¿no? No, estos eran obreros obreros y se hicieron algunas experiencias muy interesantes reproduciendo lo de la experiencia italiana. Pero después, ya fue perdido fuelle, se empezó a institucionalizar, los sindicatos se empezaron a institucionalizar, empezó a medrar mucha gente con estos temas, se bastardió totalmente la experiencia italiana. Y bueno, terminó, bueno, terminó, digamos, murió antes de nacer. ¿Y usted abandonó el trabajo en las comisiones? Abandoné justamente, no sin antes hacer un trabajo muy importante, aquí hay un, que esto te lo voy a dejar, que lo hicimos en un laboratorio que entonces se había nacionalizado, porque estaba Mitterrand, que era la Rompulén, que es un gran laboratorio químico-farmacéutico, que también estaba en Argentina, la Rompulén. Hicimos un, aplicando la metodología italiana con la participación de los trabajadores, bueno, esto ya sería, ya nos llevaría muy lejos. Te dejo, te dejo, te dejo el libro, fue una experiencia importantísima porque es donde pudimos desarrollar, donde pude desarrollar junto con otros compañeros, tres médicos y dos sociólogos. O sea, aparte, otros dos médicos muy jóvenes conmigo y dos sociólogos. Entonces, el resultado fue que ahí la dirección del sindicato, por problemas internos, se desentendió del comité de empresa, que era el que había llevado adelante todo esto, y terminó de la peor manera, porque terminaron echando a la mayoría de los del comité de empresa. Fue una de estas frustraciones, eso que te duele cuando ves que, bueno, por estas disputas de estos manejos burocráticos, se malogran este tipo de experiencias. Y a partir de ahí ya quería irme. Entonces, me ofrecieron entrar, ya entraron los socialistas al gobierno, necesitaban cuadros, y me ofrecen entrar a una gran empresa, como para hacer el mapa de riesgo de la empresa más grande de Madrid, que era en ese momento, que era la compañía Metropolitano, 6.500 trabajadores, el Metro de Madrid, 6.500 trabajadores. Un desafío que era importantísimo. Y bueno, ahí hice una gran experiencia también, que terminó ya. No eran épocas para hacer, seguían con la misma mentalidad del instituto, de ir para adelante. Cuando, claro, llega un momento que ya no te dejan avanzar más. Ahí también se frustró por las peleas internas de las familias socialistas. Después de eso, nos dimos el gusto. Todo fue una experiencia muy interesante, lo del Metro de Madrid. Me ofrecen ir como director de salud laboral del gobierno de Navarra, que estaba en... Lo tenían los socialistas entonces. Y bueno, estuve tres años hasta que se perdieron las elecciones y también los que estábamos como designaciones de cargo político. Se tuvieron que ir. Nos tuvieron que ir. Y después sí volví, volví y que seguí hasta que me jubilé como... Ya como... Como asesor de... Pero ya en UGT. En UGT como... Como asesor de la... En particular en los últimos años de la Federación de Industrias Afines, que es muy importante porque es química, textil piel, minería y la energía. Es un de... Ramas muy importantes. Muy importantes. Y por otra parte... Durante diez años, Organicé todos los... Todos los... Todos los cursos... De... Tanto de nivel intermedio como de nivel superior. Que después fueron... Que surgieron con la... Ley esta de prevención de riesgos laborales. De... Títulos medios y superiores de... De especialistas en prevención de riesgos laborales. Eh... Y organicé toda la... En... En la escuela de cuadros de la... De la escuela de cuadros de la... De la... De la escuela de cuadros de la... De la UGT. Organicé y dirigí... Eh... Técnicamente los... Todos los cursos. Eh... Y la militancia continuó acá. Eh... Eh... La retomé... La retomé después... Eh... Ya después que me... 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 No... La... Mejor dicho, sí. Eh... Si... Yo entiendo con militancia, sí. La... 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 La actividad que seguí desarrollando con mi profesión. Porque... Era... Eh... Todos estos trabajos lo hice en contacto con... Con... Eh... Con los trabajadores de las... De las empresas más importantes. En los cursos que hicimos... En los cursos que hicimos... Calculo que... Hemos... Eh... Habrán pasado... Eh... De toda... De toda España. Porque venían aquí a... A Madrid. O a veces nos trasladamos, ¿no? Eh... Y más de cuatro mil cuadros. Y conocí... Eh... Cuadros... Eh... Muy preparados. Eh... El problema era que... Eh... Que a veces, aun teniendo todos esos cuadros, eran... También... Se terminaban... Eh... Frustrando en las... En las... Eh... En las... Eh... Actividades... Eh... Prácticas. Por la... Por la... La... Eh... La propia... La propia situación. Y ahora, ¿con qué fue reemplazado eso? Con... Eh... Una serie de normas. Una serie de normas... Eh... Que... Aparecen con las directivas marco de la... De la Unión Europea. Que... Dejaron embobado a mucha... A mucha gente. A las propias direcciones sindicales. Eh... A... Muchos... Eh... A de las... A todos los técnicos de las instituciones oficiales. Como el Instituto Nacional de Seguridad y Género del Trabajo. Y los... Y los institutos que fueron transferidos a... A las distintas comunidades autónomos. Todos los técnicos. Encontraron un... Lo de la formación. Y se centró todo en formar... Formar recursos. Y un gran negocio. Un gran negocio. Fue el de la... De la... De una formación... Que eh... Sirvió para... Para eh... Consolidar las... Las direcciones sindicales burocratizadas. Y... Dejar poco... Sedimento... En los trabajadores. Aún con las mejores... Aún con las mejores intenciones. Aún con las mejores intenciones. Era... Era... Ya había cambiado tanto las cosas que... Sí. Te quedaba la certificación de conocer... De conocer cuadros que realmente... Entendían y peleaban en sus empresas. Pero... Lo tenían muy crudo. Porque la realidad es muy... Es muy difícil de... De cambiar. Y se ha... Eh... Se ha... Eh... Digamos... Eh... Reglamentado... Una... Una... Legislación que sobre el papel... Es extraordinario. Pero una legislación que... Que es... Que es... Eh... Sobre el papel... Es extraordinario. Si no se lleva a la práctica... Es... Incluso más negativa. Claro. Es más negativa porque produce... Más... Más afecto adverso. Claro. Claro. Porque... Consolida la... La impunidad. Al no poder... Llevarse a la práctica. Y es lo que está... Sucediendo... Sucediendo actualmente. No solamente aquí. Sí. Para cerrar... Eh... En estos años... ¿Mantuvo... Relación con alguno de sus compañeros del... Del instituto? ¿Las diferencias? ¿Aquellos que no desaparecieron con Minsud? ¿Se fueron superando? Sí. Sí. Con de... Sí. Con quien mantuve... Con quien mantuve... Siempre... Siempre contacto... Porque... Vino aquí a... Y siguió... Y siguió... Y siguió en esto... Fuimos pocos... De los que yo tenga conocimiento... Que... Eh... De los que seguimos... En... En medicina del... Bueno... Bueno... El término que no uso... Salud laboral... Es un término que detesto... Bueno... Es otra cuestión... Salud y trabajo... Digamos... Eh... Carlos Rodríguez y yo... No conozco a nadie más que haya seguido en eso... Eh... Sí... Con... Con Ricardo nos... Eh... Nos... Encontramos aquí... Al principio... Mantenimos... Esa... Un distanciamiento... Pero fue... Eh... No... Y después... Eh... Mantuvimos... Eh... Mantenemos... Buenas relaciones... Con... Con Carlos muy... Eh... Nunca perdimos la... Nunca perdimos la relación... Incluso ahora... A través de... Si no nos vemos allá... A través de... 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 De estas nuevas tecnologías... Pero... De... No vi... A... No... A nadie... A nadie más... A nadie más... De... Y ahora... Y ahora... Y ahora... Bueno... Me... Me reencontré... Por lo menos... En... Los he visto en fotos... De ese encuentro que... Que... Que tuvieron... En Buenos Aires... En Buenos Aires... Y... 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 Y además de enterarme... De enterarme... De este... De este trabajo... Que... Que... Que estaban haciendo... Que fue realmente una... Eh... Una grata sorpresa... De que... Porque... Yo creo que... Varios de los que participamos ahí... Consideramos que... Eh... Importante recuperar esta... Esta experiencia, ¿no? De que... Eh... Bueno... Veremos de que puede... Siempre las cosas... Algo... Algo... Algo tiene que quedar... De todo... De todo esto... Con Estela Jiménez... Sí... Pero ya... Estela... Un poco lo hago... Aparte de... Aparte de... Porque ella de... Pero con... Con Estela sí... Siempre... Siempre hemos... Eh... Mantenido unas... Relaciones... Fraternales... Aparte del reconocimiento... Que le... Que le tengo como... Eh... Como maestra... Como... Eh... Que... Que más me aportó... Puedo decirlo... Bueno... ¿Quieres agregar algo más? ¿Le gustaría agregar algo más? Eh... Eh... Bueno... Eh... Eh... Lo que... Subrayar lo que decía de... 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 Muy agradable... Muy agradable... Muy... Eh... Muy... De... Eh... 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 Que han tenido... De recuperar... De recuperar... De recuperar... Esta... Esta... Esta experiencia... Eso... Puedo... Mostrar una... Un agradecimiento... Eh... Y sentirme muy... Muy satisfecho de... Eh... Y desearía que... Que... Que en algún momento... Se pudiera... Se pudiera retomar... Retomar estas... Esta experiencia... Porque es algo que está pendiente... Eh... Eh... Los... Las condiciones de trabajo cada vez... Eh... Están peores... De manera distinta como estaban... No son los... Los riesgos clásicos... Eh... Eh... Las tecnologías cambiaron mucho las cosas... Eh... Pero... Eh... Cuando hablamos de condiciones de trabajo... Hablamos de algo más que la... Que los... Eh... Fenómenos físicos... O químicos... O biológicos... ¿No? Es... Todo el problema... La importancia que tiene la organización del trabajo... La organización del trabajo... Y dentro de la organización del trabajo... Eh... La inseguridad en el empleo... Del trabajo precario... Trabajo temporal... Eh... Eso... Crea una serie de... De... De trastornos cada vez... Cada vez mayores... Cada vez mayores... Y por otra parte... Eh... El efecto más nefasto... Es que... Al estar tan... Fraccionado el movimiento... El movimiento obrero... Eh... Las posibilidades de respuesta... Eh... Disminuyen... Eh... Dicen que no hay mal que... Dure 100 años... Que también... También se dice... Ni cuerpo que no resista... Eh... Tendrá que... Tendrá que cambiar en algún momento... Lo que... En ese sentido... Puedo decir... Para terminar... Que no soy... Que no soy pesimista... Pero sí... Profundamente escéptico... Mmm... O sea... No... No corren buenos tiempos... Para la lírica... Eh... Pero bueno... No tiempo... Podemos hoy.... Además... Thank you. viel vacías... After... Que siempre整amos con un grupo... Un poco... Un poco... O sea... O sea... No hay nada... SMI... رss 밑... Pre… Gracias.